muy buenas noches bienvenidos al canal y primero evidentemente enhorabuena a la argentina grande muy grande el partido yo no lo he visto pero parece ser que ha sido tremendo lo está escuchando si está con el pinganillo continuamente escuchando porque estaba haciendo algo que para mí era más importante que era pasar tiempo en familia con mis niñas así que bueno felicidades creo que es la culminación total a una carrera tremenda por parte de leo messi ha llevado a argentina donde le faltaba llevarlo y por la parte de francia en vape ha sido tremendo tiene un futuro muy brillante y seguro que va a tener muchas más oportunidades de llevarse un mundial pues que leo messi ya no le quedaban ya no le quedaban en fin la pena también por otra parte hay que decirlo todo no que cristiano ronaldo no se lo ha llevado pero tiene su eurocopa nunca se sabe que éste está muy loco éste está muy loco y lo mismo resulta que llegue a ir para el próximo mundial ahí ahí anda en fin 200 kilos dicen que han ofrecido en nareva saudita para ir a jugar la leche uno está entre otros tampoco en fin bueno decía buda no en uno de sus otras dice que el insensato reconoce su inset que reconoce su insensatez es un sabio pero el insensato que se cree sabio es en verdad un insensato ciertamente cuántas veces hemos visto escogido escuchado y leído gente que se cree insensatos que se creen sabios que en verdad son insensatos por decirlo de alguna forma a ver todos no sabemos de todo ni por asombo nadie te puede tampoco poner una inyección y pum y que te levantes como en matriz no te carga el cargame este programa de kung fu y ya sé un kung fu hay que molestarse y querer y sobre todo hay que tener humildad para decir oye pues esto no se conoce no pasa nada absolutamente nada de muchas cosas que no sé y no sé nada pues no sé bueno en eso que le voy a hacer creo que después no en fin bitcoin lateral aburrido esperando a ver qué recomo reaccionan los mercados puede ser una paradinha para seguir bajando a la zona de 15.800 o irse un pelín más arriba todavía y volver a la zona de 17 600 vamos a verlo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues ya sabes suscríbete y de la campanita si no lo has hecho ya clink clink que no cuesta nada y pues soy a mí para que no me viene mal una ayuda del canal de vez en cuando motiva a seguir y la verdad es que últimamente hace falta motivación hace falta motivación a ver a mí me gusta lo que hago pero la verdad es que la motivación falta y a veces cuesta decir joder hoy hago vídeo nuevo vídeo paso hoy me han metido las enanas una paliza o sea imaginaros sabes me estoy doblado yo mañana tengo agujetas yo tengo 48 horas de recuperación como los deportistas después de un partido pues eso no pasa que en vez de 45 minutos han sido horas vamos a ver si salgo de ésta en fin bueno bitcoin lo que decíamos tal y como está el dibujo veis vamos a dibujarlo para que veamos claro una vez que todos hemos tocado la resistencia y hemos perdido ya el primer mínimo la primera zona de mínimos llegó tonteo y me voy al siguiente soporte esto es algo muy típico ahora bien no tiene poder quedarse así puedo haber bajado hacer un bar simpson y volver a subir volver a intentarlo porque porque después de tocar una resistencia una vez lo normal es que haya un al menos un intento de ir a por ella en ese intento yo creo llamas bueno el primer objetivo después de haber roto esta vez recordar que el otro ya la dejamos dibujada esta línea de res y esta línea de tendencia la hemos roto bueno pues podríamos perfectamente tontear e irnos pan aquí a la zona de 17 500 que está este escaloncito que tenemos aquí vale donde se trazaría aproximadamente la zona inicial que en un principio podría darnos un poquito por saco pues más o menos de aquí aquí desde este cierre que tenemos aquí en 17 327 con este máximo este máximo este apoyo aquí y bueno dentro de dentro de ese hueco cabe todo esto hasta el máximo que es este cierre que tenemos aquí en 17 511 aproximadamente vale una vez hecho eso igual que decíamos que tenemos un bar simpson abajo podemos volver a dibujar aquí otra banderita con la opción de subir y otra banderita evidentemente con la opción de bajar por supuesto que sí vale pero bueno va a depender mucho y eso donde lo vemos joder que esto como lo detectamos pues normalmente lo detectamos con el rey con juan car no con juan car no detecta nada con felipe detecta menos todavía pero quién es el rey el rey es el volumen vale si así hacemos esta subida empezamos a subir llegamos o no llegamos a esa zona vale no tenemos por qué llegar pero bueno vamos a suponer que subimos y llegamos cuando vamos llegando empieza a bajar el volumen pues lo más probable esto es como como una fiesta una fiesta de baile vale si yo caliento una discoteca o una sala de baile empieza a subir el volumen la música papá y la gente se mueve todo se mueve todo va muy bien pero si empieza a bajar el volumen la gente se empieza a sentar empieza a dejar de tal vale a no ser que esa bajada de volumen venga acompañada de un tipo de música bueno no voy a ir por ahí entonces para que para que el símil vale como el otro día pues un ejemplo y me gustó pues hago ese símil para que la fiesta vaya bien necesitamos que haya volumen en la música volumen en el dinerito si no hay volumen el dinerito la fiesta va mal y necesitamos caer morir empezar la fiesta de nuevo para que el volumen pueda subir entonces qué hacemos para caer y morir caemos buscamos dinerito en la parte inferior para volver a intentar ir al alza bien de qué vamos a depender mucho ya lo sabemos señores del sp 500 del sp 504 horas todavía no ha llegado a sobreventa le quedará un poquito de caída en una hora está tonteando con bastantes dientes de sierra ya teléfono vamos a ver si quiere hacer algo mañana o no en diario ahí en diario en diario he dicho hay que no puedo por esta zona y me he venido abajo si me voy mucho más abajo más rollo si aquí se diera vuelta y pasasera de 50% pues lateralizar un poco yo que sé esperamos que la pinta que tiene no es buena está aquí haciendo una trompeta sí que es cierto que dentro de esta trompeta ya ha empezado a cambiar y de este mínimo a este mínimo las uniones ya son diferentes la buena habrá que mañana a ver si limpio un poquito el sp 500 porque claro es que joder me voy a hacer a hacer cosas y empezamos a ver las cosas desde perspectivas bueno pues que empiezan a haber o posibilidades de ahorita sabéis que cuando empieza todo a bajar cae poco a poco se pone horizontal y luego empieza con sus subidas vale pero es que eso tarda bastante tiempo hay gente que está con que si en bitcoin tenemos una aquí en semanal que si hemos roto ya el rsi que si el rsi está subiendo y el precio está bajando cuidado que todo esto hasta que se desarrolle tarda un cojón dado un cojón de pato viudo tarda mucho entonces las divergencias sí pero las exageraciones no cuidado porque además cuando ha habido divergencia no ha habido una angulación importante de las importantes entonces yo tendría deberíais de tener bastante más paciencia porque esto va a ir bastante más lento y me hartaré decirlo y me diréis que no es un pesado pues sí y seguiré siéndolo porque creo que es lo que debo ser bien pues bueno ayer estuvimos explicando el tp1 la resistencia el tp2 se quedó por ahí abajo marcado no al final no marcamos bueno quedaba quedaba en la zona de los doce mil y pico una cosa así bueno vamos a ver por donde tiramos si somos capaces de esta semana de aguantar esta zona o de volver a atacar la zona anterior que no es ni más ni menos que esta resistencia roja que aquí se ve tan chiquitita vale que fijaros que en semanal lo fea que es la vela la vela en semanal es fea de narices por lo menos es para venir y hacer pon y caer otra vez a la línea de tendencia que hemos perdido recordáis caemos y vamos haciendo el tonto por ella hasta que al final algo despierta el mercado y empieza a subir poquito a poquito hasta el 50 por ciento esto ya lo vivimos chicos recordar la línea de tendencia de diario que estuvimos llevando con mucha dignidad durante mucho tiempo para 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 esta fue una esta la voy a quitar de aquí porque si es que las empieza a cambiar en semanal y la lío y la lío entonces importantísima vale otra por aquí vale pero fijaros que cuando llega una principal empieza a romper que cayó de aquí aquí veis lo que hizo aquí tontear tonte una vez tonteo dos veces y nos fuimos para arriba vale esta línea de tendencia viene de un toque dos toques tres toques ruptura ruptura falsa me apoyo me apoyo me apoyo pierdo y una vez que vuelva a recuperar tengo un apoyo y dos apoyos y me voy para arriba bueno bueno puede ser que sea la definitiva y que esta vez pero en diario no lo hemos roto vale pero en semanal que es lo que yo quería decir estoy viendo con 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 la mensual vale el haber hecho ya un primer bote un segundo bote podemos seguir resbalando podemos hacer este que hagamos ahora incluso un tercero todavía y necesitamos algo que lo despierte en semanal además que la vela semanal es muy fea es un martillo invertido peor que esto pocas cosas hay vale tenerlo muy en cuenta cada uno que haga lo que quiera respecto a las wallets que hemos estado creando el tema de wallets ahora vamos a ver que una petición de jordi das contra btc también mikel pidió jern finance pedir lo que queráis vale que ya veremos si se puede dar a veces se me olvida vale pero bueno procuro ir apuntando lo porque si no se me es una locura esto el tema de las wallets de si estas frías estás calientes está me da las claves está no me da las claves hay un problema importante que es esta cual tiene la capacidad de cerrar es decir de aislarte de tal forma que no puedas conectar a la blockchain de bitcoin por ejemplo y sacar tu dinero de esa wallet esa es la pregunta del millón esa es la pregunta del millón entonces es la información que tenemos que tener al día hay wallets que lo hacen que pasa vale por eso decía el otro día el tema de que si unas u otras podían hacerlo con otros wallets por ejemplo 6 pal hay que estar muy muy al oro porque esa wallet es un negocio es un código abierto que cuando hay negocio por medio en una wallet normalmente van a tener una una puerta una forma de bloquear entradas y salidas final caen sin embargo por ejemplo que tiene ledger y os voy a explicar algo muy sencillo todos veréis que todos los servicios que tiene ledger de defi de tal son con conexiones a externos el ledger hace de puente nada más pero ellos por sí mismos no dan ese servicio el único servicio que da ledger el que te vende es su software y su hardware punto su software y su hardware te conectan directamente a las blockchain y lo único que tú tienes en ese ledger realmente es una llave la llave que abre o cierra punto nada más cuando tú te descargas un software a tu teléfono el software libre no software libre de quién depende tienen muchos dueños o pocos dueños a lo mejor tienen la capacidad de ser bloqueado y no te lo han dicho vale entonces cada wallet es un mundo y hay que estudiarla muy bien porque es lo que en un momento dado nos puede hacer bastante pupa vale exodus principio es una wallet libre abierta y sin esas condicionantes esto no quiere decir ni mucho menos vale que vaina se vaya a ir al carajo yo no creo que se va a ir al carajo que le van a presionar por supuesto como siempre han intentado con todos al igual que pasa le van a meter mucha caña al usdt en favor del usdc el usd va a sufrir un poquito bueno compraremos un poquito más barato el bnb pues posiblemente sin embargo hoy vemos la dominancia del bnb subiendo un 3 y medio por ciento fijaros cómo se ha ido al carajo y se ha ido recuperando no sé había alguna noticia o es porque argentina la mundial no lo sé entonces bueno pues todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta ethereum haciendo algo muy similar a a bitcoin bitcoin por ejemplo en diario vamos a ponerse en diario pues estamos aquí en semana y luego ya me pierdo vale es que está haciendo un doji ahora mismo y ethereum también quiero ver aquí los futuros estamos 16 mil 771 16 mil 775 fue el cierre y estamos en el precio exacto del cierre y la apertura o sea están esperando a que ya ya termine de abrir y ver qué pasa sea es tremendo el descaro con el que al final nos vamos y el cap trading del fin de semana pues oye pues ha salido bien una vez más que siga así y que no cambie aunque bueno a veces cuando cuando vienen esos cambios esos cambios de tendencia decir bueno ya empieza a ver gaps empieza de tal suele ser cuando las cosas empiezan a arrancar mientras tanto hay un pacto ese pacto de silencio en el mercado y bueno qué pasa con el total market pues que después del castañazo del otro día pues bueno ahí estamos intentando recuperar un poquito hacer una paradiña de la sangría y bueno pues bastante sangría ten en cuenta que el total hay que bajar un 565 en total market en un día pues igual que estos días pues es tremendo es tremendo entonces bueno a dirías ya no es todo lo tampoco es tanto en comparación con esto ya depende de lo que haya sufrido cuando cayó aquí depende lo que haya sufrido cuando ha caído aquí hay gente que cuando cayó aquí como no sufrió bueno pues no pasa nadie aquí cuando se me hago cuando ha caído aquí le he hecho bastante más daño depende de cómo en qué posición te pille esto es como todo la dominancia de bitcoin por segundo día consecutivo roja cierta tendencia tendencia a ver si va a ir a cerrar en verde vamos a ver cómo hable mañana y ya sabéis que a mí me suelen gustar más los martes si conseguimos bueno conseguimos si esto finalmente se traduce en uno y dos techos y volvemos abajo las algo nos van a tener una buena oportunidad y vamos a ir viendo bueno los cortos bajando vamos a ir viendo ya en finance no lo tenemos para ver te lo voy a mirar contra el dólar porque si no me dices nada yo me voy a verlo contra el dólar bajando hoy un 339 parece que está intentando hacer una figurita de doble suelo no tiene por qué estar a la misma altura puede estar del doble solo un poquito más abajo o un poquito más arriba lo importante es que también haya más indicadores que nos digan esto puede ser un doble suelo ahora en la tendencia en la que estamos ahora mismo esto es un doble suelo pues no podría ser simplemente que haga un mínimo inferior y generar un canal de momento tenemos que tener muy muy en cuenta la línea de tendencia que tenemos bueno desde máximos evidentemente tenemos una que está muy alejada de lo que son los precios y precisamente desde este punto podríamos tirar otra que ya está bastante más cercana a lo que son los precios vale vamos a irnos que tiene toque aquí toque aquí toque aquí toque toque en toda esta zona ampliamos a ver si me deja vale toque y toque entonces ahora qué es lo importante que es lo que lo que necesitamos aquí pues necesitamos dos cosas vimos estos cruces que se produjeron aquí pero hubo un cruce el siguiente que esperamos esto está muy bien porque son los que nos marca el all in one y nos dan pues oye una buena chicha esto sería como un 12% si esta barra solamente fue un 10 vale pues entonces bueno tuvimos un desde el cruce como un 12% bastante bien ahora bien hasta la línea de tendencia y volvimos otra vez a irnos abajo que cruce no se produjo y antes de producirse el cruce ya nos dio una cruz roja y no luego ni nos lo confirmó pues toda esta otra caída vale que pues estamos hablando de como un 15% que se puede coger desde el cruce bueno no se dio el cruce de la línea naranja con la línea morada que es la misma 20 con la línea de medias de 50 eso es lo que buscamos ahora mismo es decir nuevamente esperar un punto en el que vaya a rebotar necesitamos un cruce ese cruce lo podremos aprovechar siempre siempre es aprovechable mayor o menor medida dependiendo si estás en futuro si no estás en futuro si estás vale y el cruce de la línea naranja con la línea moradita con la ruptura de la línea de tendencia esas son las cosas que buscamos una vez que eso se produce boom nos vamos para arriba si sí o sí vale entonces es una estrategia bastante sencilla lo paje que tiene paciencia para llegar a ese punto de momento yo mientras no haga eso mientras no esta línea de tendencia no vaya a acercarse os vaya a solventarla yo no no entraría en en el finance lo veo más abajo y lo veo de momento de momento por lo menos buscar un doble suelo aquí no en esta figura que hay aquí vale sino de aquí aquí a los 4180 aproximadamente vale 4.200 ya veremos depende de dónde nos lo marque el mercado que será una buena oportunidad posiblemente sí posiblemente sí pero al final quién sabe de cada uno tiene que ir decidiendo qué es lo que cree y qué es lo que quiere por otra parte tenemos dash contra bitcoin bien pares contra bitcoin creo que van a empezar a dar chicha en breve cuando termine de producirse el movimiento de d de la dominación de la dominancia bitcoin no tengo dash aquí contra bitcoin y qué raro no puede ser bueno pero si no puede ser pero sí pero si no lo tengo pues no pasa nada lo ponemos en un momento dash contra bitcoin venga en vainas nuevamente que más me da que me da lo mismo vale tuvimos una buena subidita importante vale vamos a ver una cosa importante y es una zona de soporte interesante vale bueno podría llegar hasta hasta aquí hasta aquí vale hasta este por esto lo digo por esta zona aquí tenemos soporte soporte esa resistencia 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 aquí soporto y luego fue resistencia pero bueno es una zona que ha sido soporte y resistencia bastante importante es una zona un poquito amplia pues sí vamos a estirar un poquito más y vamos a decir que ahora mismo esto se llama zona de soporte tan gata adjudicado entonces qué deberíamos de esperar pues cómo se comporta una vez que llegue a la zona de soporte porque si no ha podido con el máximo relativo anterior que lo tenía aquí vale este lo superior para esa zona la superó siguiente objetivo era pasar estos máximos no ha llegado no ha llegado pero posiblemente si si el objetivo es llegar a ese máximo relativo anterior vamos a marcarlo aquí vale está en la zona de los 3274 satosis 3274 satosis bueno no 32.000 pero bueno 3274 pues venir aquí reposar a nuestro lugar este lugar tontear y intentar ir a por esa zona punto número uno vale eso es opción número uno opción número dos y depende vuelvo a repetir el volumen es el rey vale y como el r6 vamos a llegar al 50% si cae aquí 50% de roku6 un poquito menos alguien a nuestro exactamente 50 Y hace el amago de, venga, empezamos a darnos la vuelta y la dominancia de Bitcoin empieza a caer, pues posiblemente Dash lo que hará será eso, ¿vale? Lo que acabamos de hablar. Ahora bien, no llegamos a ese punto y no podemos. Llegamos al soporte, tonteamos y volvemos a caer. En este punto debería haber llegado, por supuesto, a sobreventa y a partir de ahí sería otra entrada en largo para volver a atacar esta zona de soporte que acabamos de perder. Ni más ni menos, ni más, ni más, ni menos, ni más. Pues eso es lo que haría Dash, ¿vale? En principio, por abajo lo tenemos a los 20, 20 y por arriba a los 3, 2, 7, 4 aproximadamente, ¿vale? Entrada. Si me preguntas, ¿tú entrarías en caso de que llegase a esta zona de soporte? Si más o menos el mercado da como va y todo, sí. Sí. ¿Por qué? Porque en el caso de que en esa zona de soporte no funcione, no creo que vaya a tardar mucho, ¿vale? Estarán unos días tonteando en caer aquí. Con lo cual tendría una compra en esta zona y otra compra aproximadamente en esta zona. Es un 13%. Para ser Kiptos es nada. Es mi modo de verlo, ¿vale? Yo creo que entre un 12% y un 20% tienes que tener un margen de Kiptos en spot, ¿vale? En este caso. En casos como este. Yo aquí mejoraría mi entrada y ya esperaría la vuelta y tendrías muy buena chicha. ¿Por qué? Porque el objetivo, creo que lo tenemos bastante claro, ¿eh? De bajar hasta este punto es volver a ir a por esta zona de soporte. Si yo resulta que mi entrada la tengo en el 50% a medio camino, más o menos en esta zona, ¿vale? Porque la he mejorado abajo, pues resulta que cuando yo vuelvo, ¿vale? Pues me he ganado un 7, un 8, un 10%, dependiendo hasta donde suba. De una forma bastante sencilla. ¿Que tarda unos días? Pues claro. No es algo... Estamos hablando de spot, no estamos hablando de futuro. Si fuese futuro ya sería otra cosa distinta. Y sería bastante más, claro. Tanto de pérdida como de ganancia. ¿Vale? Y también tendríamos muchísimo más riesgo. Dicho esto, poco más que añadir, chicos. Simplemente es esperar. Vamos a ver cómo le da al mercado. Mira, está intentando darse un poquito más la vuelta, mejorar un poquito. Y bueno, pues si cierra un poco más arriba y la semana no cierra tan martillo. Tan martillo, pilón. Es que es fea. Es que es muy fea. O sea, eso es como cuando nace un bebé y dice, ¡ay, qué bonito es! Y tú lo ves y dices, ¡ojo, quillo! Pues, la vela está fea. Muy, muy mal. Muy mal. ¿Vale? Hay que animarle un poquito ahí a ver si hace algo. En fin, si vais a hacer una gran compra o una gran venta, avisar para que los demás estén más atentos a ver si podemos sacar algo. Y poco más. Mañana vamos a ver qué tal va el mercado. Chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao! Chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.